Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar a Skyrim. Vamos a ver donde la habíamos dejado, que si no me equivoco estábamos con el tema del game de ladrones. Teníamos que ir a Borrmetzer y habíamos conseguido una traducción de unos textos en enano. Después de las difíciles voy a ver a Enthyr. Sobre diome a Falmer deriva en el grado de una enorme losa de piedra que se encuentra en su tour. Si es imposible llevarle este objeto de Indy para que traduzca el diario de Galo. Vale, con esto tenemos que ir directamente a Ibernalia. No al colegio de Ibernalia, sino a Iberlite. Y por cierto creo que tengo una subida pendiente. Vale, tenemos magia, salud y aguante. Creo que sería mejor que subiéramos salud un poco. Lo que va a ver, salud estábamos muy bajos. Y el sigilo la verdad es que no nos ha ido nada mal. La arquería que tal está. Requece 60. Arquería 64 requiere 60 disparos críticos. Esto es... Un arco es un 30% más precisa. Fechas de los cadáveres. Eso no está mal. Un arco tensado. Toma, ya es el impacto crítico. Mola. Y vamos a ir directamente al mapa. Y... Ah, aquí. Quiero que está Ibernalia. Sí, hay que estar Ibernalia. Uy, viene alguien. Viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. En mano. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Es de Falk Barba de Fuego, del Palacio Azul. Vaya, tienes amigos bien situados. Parece que ya está. Tengo que irme. Ah, sí. Vamos a ver. Objetos. Falk Barba de Fuego, del guía. Carta de pal... Vamos a ver. Tapa Drusein. Durante los últimos días hemos recibido información muy inquietente relacionada con los antecedimientos al cuero del clan del lobo. Y el ritual de invocación y vinculación que interrumpiste allí. Teniendo en cuenta tu participación en este asunto, me gustaría pedirte que vuelves a Soledad para ayudarnos una vez más. Soy gracia para proporcionar detalles por escrito, por favor. Mira bien el Palacio Azul. Este es el señor de... Este es el condestado de la Reina de Skyrim. Así que podría ir allí. De todas maneras, ahora mismo estoy en pleno viaje. Así que... Vamos a... Nicalar. Vaya, vaya. ¿Cómo me alegro de ver a este hombre? Me falta algo, este señor. Los magos no nos dejan pasar al colegio. Dicen que no es un lugar seguro. No, no es un lugar seguro. Así que, Eric, no insistas. ¿Todo bien, Nelacar? Sí, muy bien. Mi alojamiento aquí sigue siendo cuanto necesito. Creo que me he equivocado. ¿O no? Ah, está en la bodega. ¿No has tenido ningún problema? ¿Quieres decir con los clientes? Azul dice que... No, todo va bastante bien. Es de esperar un poco de animosidad de vez en cuando. Los magos que he visto yo parecen magos. Bueno, avísame si la cosa se desmadra. Vale, aquí es esta gente. Has vuelto, ¿eh? ¿Y cómo está el amigo Cancelmo? Bueno, viejo. ¿Algo más? Esto nos ayudará a traducir el día de regalo. Supongo que no sería correcto preguntar cómo lo has obtenido. Así que no lo haré. Un calco, ¿eh? Extraño. Espera de notas. Es una gran historia. Entiendo. Echémosle un vistazo. Por aquí, por favor. A ver qué me cuentan. Esto me intriga, pero también es preocupante. Parece que Galo sospechaba de la fidelidad de Mercer Frey al gremio desde hacía meses. Galo había descubierto lo que llamaba un estilo de vida libertino y desorbitadas sumas de oro gastadas en placeres personales. ¿Dicen el diario de dónde sacó toda aquella fortuna? Galo parece convencido de que Mercer había estado retirando fondos de la ciudad. En las arcas del gremio sin que nadie lo supiera. ¿Algo más, Sentir? ¿Algo sobre los ruiseñores? Sí, aquí dice algo. Las últimas páginas parecen describir el fracaso de los ruiseñores, aunque no entran en demasiados detalles. Galo también alude en repetidas ocasiones a su convicción de que Mercer profanó algo conocido como el sepulcro del crepúsculo. El sepulcro del crepúsculo. Que las sombras nos amparen, es cierto. No sé mucho del sepulcro del crepúsculo. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho Mercer Frey? Lo lamento, Encir. No puedo decírtelo. Lo único que importa es entregar tu traducción al gremio de inmediato. Adiós, Encir. No tengo palabras para... Tranquila, Carlia. No hace falta que digas nada. Vale. Esto de habla con Encir ya lo hemos hecho, ¿no? Escucha, lo único que pretendo es revelar la verdad al gremio. Respetaban a Carlia y ella se merecía algo más. Haz lo que puedas y lo consideraré un favor personal. Vale. ¿Y? Gracias, Encir. Si intentas deshacerte de mercancía robada antes de que se convierta en una carga y por casualidad pasas por Ibernalia, hazme una visita al colegio. He aprendido a manejar objetos de dudoso interés de vez en cuando, así que veré lo que puedo hacer. Ah, ¿sí? ¿Quién lo hubiera dicho? Si me necesitas, estaré en el colegio. Ten cuidado, a lo mejor el archimólogo te expulsa. Uy, anda, pero sí soy yo. Eh... ¿Algo más? Vale. Debemos ir corriendo a Riften antes de que Mercer pueda hacerle más daño al gremio. Riften... Ahora tengo la duda. Riften o... Debemos ir corriendo a Riften antes de que Mercer pueda hacerle más daño al gremio. Bueno, vamos a ver. Ahí mismo tenemos este penejota, así que... Vamos a Riften. Aunque, vamos a ver si podemos... Creo que tendríamos que vender algo. Ven por aquí... Si necesitas beber o comer algo, solo tienes que decirlo. No, vale. Vamos a ver si podemos vender algo. Mientras tanto. Esta es la casa comunal del YAR. Voy a buscar a ver si hay algo donde pueda vender. No vayas trasteando con las cerraduras de la gente. Vamos a tener un problema. Saldos de Birma. ¿Es de noche? Sí, es de noche. Vamos a... Esperar 12 horas. No, es demasiado. Las manos fuera. Sí, sí. ¿Tú qué haces aquí? No, lo siento. Nada. Vale, aquí está. Saldos de Birma. Vamos a ver qué se ofrece. Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? Vale. Hago lo que sea necesario para que podamos salir de la... Vamos a ver qué tienes a la venta. Hay quien dice que son basura. Para mí son tesoros. Vale. Vamos a ver qué tenemos para vender de lo mío. Están dos balas de fuego. Después aunque... Enflige 40 puntos de daño. Pero sí que ha hecho cada segunda salud y el aguante. Vale. Pues, ¿sabes qué? Voy a vender este. Tengo un montón de oro ya. Vale. Atuendos. Amoritos de Sartal. Ar de Mago. Potas. Capucha Eteria. Tengo unos cuantos objetos. Yo debería deshacerme de algunos, pero bueno. Mira, collar de oro con diamante. Pero es que no tiene dinero para esto. Este vendedor no mola. Nada. Hasta la próxima. Vale. Pues... Pues... Esto de Birma no ha sido una excepción. Vamos a ir a Riften. Estaría por aquí abajo. No está por aquí abajo. Vale. Vamos a Riften. Y sigue siendo de noche. Bien. Fantástico. Yo solía ser aventurera como tú, pero un día me hirieron en la reina. Creo que es por aquí. Sí, he entrado al gremio. ¿Dónde tenemos que ir? A ver. Creo que es al... Alguien me de ladrones. Supongo. ¿Quieres hablar conmigo? No. No quería hablar contigo, pero... Quería hablar con Mercer. Pero Mercer creo que no está. ¿Verdad? Trajado sistema. Pues... No. No está. Requiere una llave. Esta es la... Esta es el... Supongo que será el... Este sería el botín del gremio. Si necesitas prácticas de puntería y puedes pagarlas... Esto es para volver fuera. Vamos a ver. Vamos a ir a... A misiones. Habla con Carl. Ah, claro. Tengo que hablar con Carl antes de irme. Ah, qué tontería. Intentaba hacer una secuencia de eventos lógica, pero... No. No lo he conseguido. Así que... Pueblamos donde está. Vamos. Vaya, vaya. Vaya, cómo me alegro de ver a este hombre. Vaya. Vale, vamos a... Hablar con Carl. Debemos ir corriendo a Riften antes de que Mercer pueda hacerle más daño al gremio. Vale, el día de Galo hace mencionar el sepulcro del crepúsculo. Ya que has llegado hasta aquí, no veo razón por la que deba ocultarse más. El sepulcro del crepúsculo es el templo de Nocturnal. Es lo que los ruiseñores han jurado proteger con su vida. ¿Por qué necesita tanta protección? Todo lo que representa la influencia de Nocturnal se encuentra entre las paredes del sepulcro. Según parece, Mercer ha roto el juramento a Nocturnal y ha profanado lo mismo que había jurado proteger. Cabrones y templos no tiene mucho sentido. Pensé exactamente lo mismo cuando Galo me explicó estas cosas. Creo que con el tiempo entenderás lo que quiero decir. Entendería mejor si no hubiera tanto misterio. Como parte de los ruiseñores, he jurado guardar en secreto lo relativo al sepulcro. Yo sé que el gremio no hace mucho por fomentar la fe, pero tengo que pedirte que sigas confiando en mí. Muy bien, lo haremos a tu modo por ahora. Estas selecciones... ¡Qué magníficas selecciones de diálogo que tengo! Iré hasta Riften e indagaré a ver si puedo descubrir qué trama Mercer. Cuando lo tengas todo listo, reúnete conmigo en el jarro ajado. Mientras tanto, quiero que te quedes con esto. Perteneció a Galo, pero dadas las circunstancias, creo que estaría de acuerdo. Le daría un buen uso. Si el gremio no quiere atender a razones, más vale que lo hagas. Ojo de luz, señor. Vamos a ver. Almas. Ojo de luz, señor. Daño 20. Y la espada de Ivano. Daño 21. Ojo de luz, señor. Ojo de luz, señor. 15 puntos de salón y 15 puntos de salón por segundo. Esto es mucho mejor. Qué bueno el objetivo haciéndole 10 puntos. Está mejor la otra. Vale. ¿Para qué lo pienso? Puedo llevar dos armas, ¿no? Ahora qué lo pienso. Dos armas. Vamos a ver. Caja de luz, señor. Y... Espada, ¿no? ¡Oh, Dios! Siempre estoy interesado en todo tipo de mercancía. Tráeme todo lo que, en fin, encuentres y veremos lo que podemos hacer. Lo que pasa es que esto es súper... No para en absoluto, pero... El minuto de parar no se me daba nada bien, así que... Bueno... Vámonos de aquí. Y creo que vamos a hacer... Ha acertado mi oferta, ¿eh? Una cosita. ¿Qué es que...? Espera, espera, espera. Vamos a acertar. No, ¿otro dragón? Son muy pesados los dragones. O sea, los dragones. Por cierto, creo que voy con el objeto descargado, ¿no? Titi, 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 arcohélfico. Uh, estaba completamente descargado. Vamos a ver yo. El significante. El significante. El significante. Vale, creo que este ya está bien. ¿Para dónde la escarcha este? Tiene pinta de trallero. Bueno, al menos me sirve para subir la friquería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? No lo veo. Oh, aquí detrás. No sé, la que está lanzando todo esto, creo que es mi mujer. Che. Ya está. Creo que nos podemos curar ya. Vamos a hacer la configuración. Vale. Vamos a hacer rápida. Has aceptado una oferta, ¿eh? Bien. Has aceptado una oferta, ¿eh? Bien. Vale, ¿qué oferta? ¿Qué tienes a la mitad? Echa un vistazo. A ver. Atuendo. Este señor tiene oro. Bien. Eso está bien. Está bien saber que está este señor aquí. Los infligen un 13% más de daño. Esto no lo llevo. ¿Por qué no lo llevo? ¿Qué llevo en la gargantilla? Un amuleto de mara. ¿Qué hace la magia de restauración? Me cuesta ir menos. ¿Por qué llevo esta... Espera. Espera. Mira. El amuleto de Shartal... Te lo voy a matar. En el momento de aros ven... De mara... Fuera. Esto es magia directamente, así que vale. Anillo de recarga. Anillo encantado. Anillo de arquería. Esto me lo quedo. El argo de mago... Es que francamente... ¿Para qué? El escudo de salud... Por ahora no me lo quitaré. Ya está. Vamos a ver. Salud. Voy a ponerme el argo de arquería. Seamos sinceros. Vamos de arquero todo el rato. La carlia de mi parte, si la ves. Mi trabajo es servir al Jarl. No perder el tiempo durante porque... Vamos al alma. Venga. Vamos al alma del dragón. Y logro las flechas. Y ya está. Bueno, que todo lo demás pesa un montón. Vale. Pues vámonos. Esta vez no vamos a ir al Palacio Azul. Vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que quería hacer el cabrón de fuego. Vamos al Palacio Azul. Sibyl Stentor tiene un conocimiento de la magia teórica que nunca pensé que pudiera alcanzar un humano. Ni siquiera un bretón. ¿Está cerca el Palacio Azul aquí? Sí. Barba de fuego. Correo debe de haber dado contigo. Oh. ¿Ya has enviado un mensaje sobre la cueva de la cara del lobo? Sí. Y me temo que no son buenas noticias. Potema escapó cuando rompiste el hechizo de vinculación. Hemos encontrado algunos de sus secuaces. ¿Qué me dices? Styr dice que aún se encuentra en su forma espiritual. De lo contrario, ya estaríamos muertos. Ya nos has hecho un gran servicio al detener la vinculación. Pero necesito que vayas a hablar con Styr para ver si puede decirnos qué hacer ahora. ¿Quién es Styr? Es el sacerdote de Arcai de Soledad. Fue él quien descubrió que Potema seguía por aquí. Nos ayudará en todo lo que pueda. ¿Por qué yo? No estoy muy seguro. Styr cree que tienes algún tipo de vínculo con Potema. Confío en su opinión respecto a esto. Como sacerdote de Arcai, ha tenido que tratar antes con la negromancia. Aunque con nada tan poderoso como Potema. Vale. Hablé con Styr, ya se nos ocurría algo. Buena suerte. Ten cuidado. Despertar de la reina loba. Suena mal. La reina loba era una especie de nigromante. Solo Skyrim de la antigüedad. Así que vamos a ver. Objetos, misiones. Vamos a ver. Misiones. Vale. Creo que hay un templo de Arcai por aquí. Tú, tú me ayudarás. Tú ayudas a la gente, ¿no? ¿A eso te dedicas? A ver, dime. Por favor, ten piedad de un viejo loco. ¿Qué necesitas? Mi señor me ha abandonado. Ha abandonado a todo su pueblo. Y nada que diga puede hacer que cambie de idea. Ahora hasta se niega a verme. Dice que interrumpo sus vacaciones. Han sido tantos años. ¿Podrías ayudarme, por favor? Eh, ¿cómo? ¿Y por qué no abandonas a tu señor? Ah, no lo entiendes. Sin él no soy libre. Sin él estoy condenado. Todo su imperio se sumirá en el caos. ¿Cómo podría dar con tu señor? Cuando visitaba a una de sus amistades en el Palacio Azul. Aunque nadie tan mundano como el Jan. No, no. Ese tipo de gente no está a su altura. No. Fue al ala prohibida del palacio para hablar con una antigua amistad. Dijo que hacía siglos que no tomaban té juntos. Ah, y necesitarás la pelvis. Es muy importante. Nadie puede entrar al ala de Pelayo sin ella. Vale. Palacio Azul. Lo tenemos justo al lado. Uy, está amaneciendo. Posible que esté amaneciendo. Sí, está amaneciendo. Nunca lo había visto. Está. La verdad es que es un amanecer muy guay. Pide lo que quieras. ¿Eh? ¿A qué me vienes con eso? En tiempos revueltos no hay nada como una buena canción para levantar los ánimos. Vale, vale. Una canción. Ya me acuerdo que acabas de entrar en los compañeros. ¿Y qué haces? ¿Servirles agua bien? ¿Esto es el templo de Arkai? Son de los muertos. A ver. Vamos a ver. ¿Logar actual? Sí, quiero que es esto, no. Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, tú eres Steel, ¿verdad? Tú debes ser la persona de la que también hablaba Falk. Te doy la bienvenida. Pues me ha enviado a hablar con... ¿Estoy enterrado aquí el hombre que fue ejecutado? Sí, cuando llegamos a la ciudad hace tanto tiempo. ¿Hablas de Rockbeer? Sí, apelé al Capitán Altis. Él dio permiso para que Rockbeer tuviera un funeral nórdico en condiciones, como es costumbre en Soledad. Vale. ¿Cuánto tiempo hayas cuidando el Salón de los Muertos? Toda la vida. Prácticamente crecí en el Salón. Verás, mis padres fueron sacerdote y sacerdotisa de Arcai antes de que yo lo fuera. Creo que llegué aquí para proteger este lugar de la oscuridad que invade Soledad. ¿Qué oscuridad invade Soledad? La ciudad tiene una larga historia de locura y asesinatos. La reina Loba, Pelayo, la muerte del rey supremo Tóric y ahora las ejecuciones públicas. Locura. Mis libros cuentan las historias. No te quepa duda de que por muy bonitas que sean sus calles y muy joviales que sean sus bardos, Soledad atrae a la oscuridad. Falc me ha enviado para hablar contigo acerca de Potema. Ah, Potema. La antigua reina de Soledad y una de las nigromantes más peligrosas de la historia. Fue ella quien estuvo a punto de provocar el colapso del imperio hace casi 500 años. Creo que tengo un libro sobre ella. No, no me digas que tengo que leerme otro libro. Bueno, ¿y ahora ha regresado a Potema? Ha regresado en forma de espíritu, pero no se ha alzado de entre los muertos. Necesitará que la ayuden para volver con los vivos. Por el momento, la reina Loba se ha retirado a un lugar lleno de muertos deseosos de servirla. Se ha ido a sus antiguas catacumbas. Ajá. Hace unos días, uno de sus sirvientes entró en el Templo de los Divinos tras derribar un muro. Tendrás que entrar en las catacumbas. Espera, eh... ¿Quieres que haga esto sin ayuda? Sí. He hecho que Falc te volviese a llamar porque tuviste la invocación y ahora tienes una conexión con Potema. Debes enfrentarte a él. He dicho sin ayuda. Sin embargo, puedo ofrecerte ayuda para combatir a sus esbirros. Esto debería ayudarte a sobrevivir a las catacumbas. Busca lo que quede del cadáver de Potema, probablemente su esqueleto. Sácalo de las catacumbas y tráelo para que lo santifiquemos ante Arcai. ¿Qué tengo que saber sobre Potema? Una figura curiosa. Malvada y sanguinaria, por supuesto. Pero también era asombrosamente brillante y llegó a ser una gran nigromante antes de morir. Siempre estuvo muy cerca de coronarse emperatriz, pero, a pesar de sus maquinaciones, nunca lo consiguió. Irónicamente, si hoy siguiera vida, sería el único miembro con vida del linaje de los Septim. Sería emperatriz de pleno derecho. Que Arcai te bendiga con una vida larga. La mente de la locura. Hacía la gran galera de Pelagio, pero es de Apotema. Todo muy chungo, ¿no? Afortunadamente, aquí no parece que haya nada. Pues, al final, no hemos acabado haciendo gran cosa esta sesión. Pero... Podemos ir... Así que conjuras ilusiones. Impresionante. Podemos ir al palacio. ¿Qué hago? Pide lo que quieras. Vamos a ir al palacio azul. O... Hay por aquí alguna otra entrada. Parece que era la prohibida. Abrir. Creo que lo diréis ahora que con Isaac no tiene su buen aspecto. Esto es... Luego se puede ofrecer. Requiere una llave. Vale. A la de Pelagio del Palacio Azul. ¿Estás por aquí? Pues no. Hola. Nunca podré relajarme hasta que esté seguro de que nos hemos encargado de potencia. Hola, guardia. Dirige tus consultas al administrador. Falk Barba de Fuego. Seguro. Y yo me pregunto. ¿Qué hará el sangre de dragón una vez los barbas grises lo hayan invocado? ¿Acaso se pueden enseñar los Toon como cualquier otra habilidad? Vale, es muy útil. Falc. Nunca podré relajarme hasta que esté seguro de que nos hemos encargado de potencia. Cualquiera que tenga un corazón recio como el tuyo es bienvenido. Vale. Esta gente es muy poco útil. Lidia. A ver. Aquí no hay puertas. Ninguna puerta. ¿Dónde está la ala de Pelagio? Puerta. Otra puerta. Esto es un... Parece muy pequeño, ¿no? Este sitio es pequeñito. Este sitio es pequeñísimo. O sea, que este sitio era más grande, la verdad. Aquí hay otro dormitorio. Y aquí hay una especie de... Aquí hay una llave. Aquí hay una llave. Vamos a ver. Me habían dado... No me habían dado ninguna llave. No. Y en varios... Era un hueso de algo, creo. Calavera. Esto lo puedo soltar. Léxico. Hostia, esto... Esto tiene muy buena pinta. Una laquita. Piel, piel, piel. Vasija. Esta vasija. Esta vasija es fuera. Pichel fuera. Pelvis de Pelagio. Siendo sincero... No sé qué hay aquí. Esto es la cocina. Hola, Odar. Los Jarl van y vienen. Pero un buen cocinero trabaja aquí toda la vida. Y yo soy un muy, muy buen cocinero. Vale. Cuidado con donde pisas. Acabamos de limpiar. A ver qué me puedes contar. Tengo mucho que hacer. ¿Qué quieres? Necesito entrar en la área de Pelagio. Ni se te ocurra. Es peligroso. A Falk ni siquiera le caigo bien. Y Erdi va cada año a limpiar las arañas. Falk me ha pedido que le eche un vistazo. Si eso es lo que quieres. Pero ten cuidado con el fantasma. Una vez se me echó encima y me pegó un susto de muerte. Tardé una semana en reponerme. Vale. Si Erdi me pillara hablando, no me enteraría del final. O sea, ya para hacer la área de Pelagio. Vale. Debe ser la puerta que teníamos cerrada antes. Bueno. Pues calme esto de Berlín en la área de Pelagio. Vale. Esto puede ser un dungeon bastante difícil. Y creo que ya hemos dado muchísimas vueltas. Así que lo próximo que haremos será intentar ver qué hay en el área de Pelagio. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Hasta la próxima.